Le doy la bienvenida a la Fiscal General del Ecuador, Diana Salazar, quien me acompaña, además de agradecerle por supuesto esta entrevista. Fiscal, gracias por estar aquí, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Fernando. Buenas noches. Quiero que nuestra audiencia entienda la dimensión de la carga que maneja la Fiscal General Diana Salazar como ser humano. La dimensión de lo que ha representado, no solamente en el ámbito personal, sino para la Fiscalía, el asesinato del fiscal César Suárez. Partiendo de ahí, entender el manejo que la gente ha hecho es mucho más entendible y le da su justa dimensión al esfuerzo que hace. Esto que está ocurriendo en el Ecuador, a todos les pega en lo personal y en lo profesional. El ejemplo de Diana Salazar es muy claro. Separar lo personal de lo profesional. No importa cuánto duela, la fiscal Diana Salazar es la fiscal. La mujer sigue siendo, pero en privado. En términos personales. Y quería traer este contexto porque no debe ser fácil tampoco este mensaje fiscal. Ahora entramos a detalles, si quiere, pero este mensaje del asesinato de César Suárez es terrible. Usted hablaba de algo muy importante, yo lo mencioné en este programa. Se le pega al pelotón, al soldado raso del crimen organizado, a los sicarios, a los operadores, pero no se está deteniendo a los autores intelectuales. Siguen prófugos líderes de bandas como Los Lobos, como Los Choneros. Es decir, en el orden jerárquico, aún no les han pegado. Regresa entonces el poder del Estado, todo el poder del Estado, a las calles, después de lo de TC, fiscal. Y la respuesta del crimen organizado es asesinar al fiscal César Suárez. ¿Cuál es la lectura de esto? Porque prácticamente les están diciendo, hagan lo que quieran en la calle, luchen contra nosotros como ustedes quieran. Y en el medio de toda esta lucha yo voy a matar a tu fiscal. ¿Cómo lo lee? ¿Qué me dice de esto? Bueno, nosotros lo vemos como una afrenta directa a nuestra lucha que hemos emprendido contra el crimen organizado. Por lo tanto, es así que ahora se encuentran en calidad de prófugos. Uno de los líderes, por ejemplo, de Los Lobos. También existen personas que han evadido la acción desde los centros carcelarios porque ya no tienen el amparo de aquellos jueces que den beneficio a través de los sabios corpos o de las referidas prelibertades. Entonces, considero que es una respuesta al trabajo que nosotros estamos realizando. Y por supuesto, asesinar a un fiscal de la unidad que investiga delincuencia organizada, un fiscal especializado de crimen organizado, directamente afecta al despacho de la fiscal. Recuerde usted, Fernando, que también se han levantado más de 17 alertas sobre mi seguridad, atentados que están planificando estas organizaciones a quienes nosotros estamos golpeando al día de hoy. Entonces, lo que están haciendo es tratar de debilitar la acción de la fiscalía. Pero sí, nos debilita en un momento, pero también nos da fuerzas para continuar. Y ahí es donde quiero preguntarle, me lo dice después de la pausa fiscal. Entonces, ¿qué tan efectiva está siendo la estrategia? A ver, es cierto, es cierto, yo lo quiero decir de nueva cuenta, no quiero que se malinterprete mis palabras. Está haciendo un gran trabajo el presidente Novoa. Está haciendo algo que yo no vi durante muchos años, que le sugerí, que le pedí, que hablé con los expresidentes que había en turno. Pero yo no sé si les está funcionando la estrategia. Que redujeron el número de asesinatos diarios es cierto, se aplaude, es maravilloso. Pero, a ver, este crimen organizado sabe ser selectivo. Sí, bajemos el desastre en las calles, pero vamos, vamos por altos perfiles. Vamos por objetivos claros. Así es. César Suárez fue uno de ellos. Exacto. Y si se tiene la capacidad de llegar a un canal de televisión, tomar el canal de televisión, que toda la fuerza del Estado salga a las calles y después se asesina a César, yo le pregunto, ¿es efectivo entonces lo que se está haciendo? Dígamelo usted después de la pausa fiscal. Diana Salazar, es la fiscal general del Ecuador, está conmigo esta noche durante toda la hora. Hago una pausa y regreso. Estoy de vuelta con la fiscal general del Ecuador, Diana Salazar. Y le preguntaba yo, fiscal, a ver, ¿se ha reducido el número de asesinatos? Por supuesto, hay mucha más presencia en las calles, hay declaración de un conflicto armado interno, hay toques de queda, es lógico que esto ocurra. Pero las acciones ahora entonces me dicen, tal vez no está funcionando del todo la estrategia. Si bien el ciudadano tal vez no está padeciendo tanto el crimen organizado, ahora busca objetivos de alto perfil y muy concretos para decirles, seguimos operando y seguimos causando bajas en los más altos niveles. ¿Qué piensa de la estrategia? ¿Está funcionando realmente? Bueno, Fernando, consideramos que es muy prematuro para hacer ya una evaluación final sobre si funciona o no la estrategia. Lo que sí le corresponde al Estado es tomar las debidas precauciones, previsiones, para evitar que estos hechos no se vuelvan a repetir. Pero también debemos nosotros estar claros en que si bien la lucha o el tema de la seguridad se lo está enfocando en las calles, también es momento de atacar a las estructuras al bolsillo. ¿Y cómo se desarticula a estas estructuras criminales? Bueno, atacando a la economía ilícita que está generando este flagelo. La Asamblea Nacional tiene ahora un desafío que es la aprobación de las reformas a la ley de extinción de dominio que básicamente plantea, por ejemplo, la posibilidad de la extinción de los bienes sin la sentencia ejecutoriada. Porque como usted conoce, ahora el Ecuador sí cuenta con una ley de extinción de dominio, pero que al final del día no se exige contar con una sentencia condenatoria por un tipo de delito. Ahora se ha planteado por parte del Ejecutivo y la Fiscalía va a apoyar ese proyecto que tengamos la posibilidad de la extinción y sobre todo el congelamiento de los bienes justamente cuando se los identifica. El claro ejemplo, en el caso Metástasis, hemos logrado identificar propiedades, bienes, pero siguen en poder de las organizaciones criminales. Y eso es lo que les permite contratar a los sicarios. Eso es lo que les permite ordenar las muertes desde las cárceles. Entonces tenemos que ir a la fuente, al origen, al financiamiento. Siempre lo he dicho, me acuerdo que durante el gobierno Guillermo Lazo, se me escapa el nombre ahorita, pero entró un asesor de seguridad, fue nombrado en el gabinete, y le decía yo, oiga, ¿por qué no han atacado el ámbito financiero? ¿Por qué no hacen una ruta de dinero? Y me llamó tanto la atención, porque no era parte del plan, se lo digo honestamente, no era parte del plan. O sea, el rastrear dinero en temas de lavado, no era parte del plan. Espero que ahora sí lo sea, como lo dice usted, es muy importante. Al Capón, en Estados Unidos, finalmente lo meten preso por un tema de impuestos, ni siquiera por los crímenes que había cometido. Así de importante es el tema del rastreo de dinero. Me llama la atención, fiscal, se lo quiero preguntar, tal vez esté equivocado. ¿Usted se va a reunir con la delegación estadounidense que está allá, con Christopher Dodd y con Laura Richardson, del Comando Sur de los Estados Unidos? ¿Tienen reunión programada con usted? Sí, sí, es parte de la agenda de la comitiva a realizar una visita a la Fiscalía General. ¿Cuándo se va a dar esta visita? Bueno, por temas de seguridad, no le puedo decir el día en que ellos vendrán a la Fiscalía. Sin embargo, ya tenemos una agenda planteada, propuesta, y esperamos nosotros plantear. En primer lugar, nuestros requerimientos y también escuchar cuáles serán los aportes y la forma como coadyuvarán en el ámbito de nuestras competencias para continuar en esta lucha. Bien, era para confirmar eso porque, como veía, el Ministerio de Seguridad, pero no había leído concretamente una reunión con la Fiscal General, tenía mi duda. Qué bueno saber que es así y que se va a reunir, es muy importante. Voy a marcar pausa, pero antes de esto... Entenderá que por temas de seguridad ahora las agendas no son públicas, entonces por eso no sea socializado. No, no, maravilloso. Por favor, no las haga públicas ni aquí ni en ningún lado, es lo mejor que pueden hacer. Lo entiendo perfecto. Oiga, antes de irme a la pausa, le voy a preguntar si usted está clara que el caso metástasis... Y usted lo advirtió, ojo, la Fiscal General avisó, este caso metástasis, esta investigación va a generar reacciones violentas. Lo advirtió Diana Salazar, lo advirtió. Y así fue. Metástasis genera esta cantidad de reacciones violentas. Y entonces el gobierno se ve forzado a enfrentar. No lo estaba haciendo antes. El gobierno no lo estaba haciendo así antes. Lo está haciendo así ahora, a raíz de eso. Quiero preguntarle, porque desde mi perspectiva, es por usted que el gobierno del presidente Nova tiene que activarse, sí o sí, obligadamente. ¿Está usted clara que la que activó una respuesta intensa, profunda y en serio del gobierno fue la Fiscalía? ¿Lo ve usted igual que yo o no? Dígamelo después de la pausa, por favor. Diana Salazar, Fiscal General del Estado, me acompaña. Estoy de vuelta con Diana Salazar, es la Fiscal General del Estado de Ecuador, quien me acompaña esta noche. Le decía, Fiscal, usted se... Bueno, yo me di cuenta, yo creo que usted también se dio cuenta. La forma en que se estaba manejando el tema de seguridad no es ni de cerca lo que hoy se está haciendo por parte del gobierno del presidente Daniel Loboa. Y el parteaguas es metástasis. Y lo que ocurrió después. O sea, finalmente, forzadamente se activó. La demanda de todos los ecuatorianos durante muchos años, que fue, por favor, hagan algo con las cárceles, por favor, trabajen en la seguridad, por favor, acaben con todo esto. ¿Usted está clara que fue la Fiscalía y metástasis la que forzó al Estado ecuatoriano a tomar al toro por los cuernos? ¿Está clara de eso? Bueno, nosotros tenemos claridad en que este caso presenta una radiografía de cómo el crimen organizado permeó a las instituciones del Estado. Y si el crimen organizado permeó a las instituciones, la respuesta del Estado tiene que ser contundente, conforme lo estamos viendo ahora. Es importante que ya las instituciones no trabajen de forma aislada, la Constitución así lo establece, sino que tenemos que trabajar de forma coordinada para buscar los objetivos comunes. En este caso, luchar contra el crimen organizado, contra las organizaciones narcoterroristas que le han sumido al Ecuador en esta ola de violencia. Perdón, fiscal. Oiga, ¿y qué tan hablando de coordinación? ¿Qué tan coordinada está usted con el presidente Novoa? ¿Cuántas veces se ha reunido? A ver, dígame, de metástasis a hoy, ¿cuántas veces se ha reunido con el presidente Novoa? Hemos tenido varias reuniones de coordinación. Previa a la realización de este operativo, también mantuve reuniones con la señora ministra del Interior para explicar la naturaleza y la connotación de este tema, para que el Estado esté preparado para la respuesta. Nosotros lo anticipamos, sí, lastimosamente tuvimos la razón y ahora debemos trabajar también de forma coordinada para brindar las respuestas que merecemos. Ahora, sí, desgraciadamente. Es más, no me acuerdo si lo hizo aquí, pero aquí también, en la última entrevista que tuvimos antes de metástasis, creo que alertó. Me dejó pensando, en el asesinato del fiscal César, ustedes estaban trabajando en algo que era de impacto nacional. Transnacional, así lo dejó saber usted. Oiga, no me va a decir que es obviamente, pero transnacional, bueno, imagínese, transnacional. O sea, lo otro era nacional, transnacional ahora, de impacto transnacional. El asesinato de César, ¿trunca esta investigación o pronto vamos a saber este caso de alto impacto a nivel transnacional? No, no se trunca, no se trunca porque la fiscalía cuenta con personal que está en la capacidad de asumir los casos cuando nosotros no estamos. Si la fiscal general no está, está un fiscal general subrogante y así tenemos que continuar, porque la institución no camina solamente con personas, sino la institución tiene que caminar por sí misma. O sea, ¿qué pronto va a dar a conocer este caso y no teme respuestas de nueva cuenta violentas? Me está hablando de un caso con repercusión transnacional. ¿Hay otros gobiernos involucrados? Estamos, sí, estamos tomando los recaudos necesarios y en el momento, como usted conoce, la investigación previa es reservada y en el momento en que contamos con los suficientes elementos de convicción para presentar a los jueces, esto puede ser público. Pero la fiscalía sigue trabajando en casos, en cooperación internacional también, contamos con la confianza de nuestros pares en otros países, que nos brinda la posibilidad de obtener la información cuando se requiere. Fiscal, estas entrevistas se van muy rápido, voy a tener que marcar otra pausa, pero hay algo muy importante que quiero saber si se está trabajando, porque esto tiene que ver con reformas al sistema de justicia. Usted y yo lo hemos platicado. De nada sirve que se trabaje como se está trabajando a nivel justicia, si se corre el riesgo de que estos criminales salgan al mes de prisión. ¿Qué reformas considera deben realizarse de inmediato al sistema de justicia para que sea efectivo el resultado de las investigaciones de la fiscalía y las detenciones, acusaciones y procesamientos? Ese sistema se habla muy poco, pero finalmente es la única forma de mantenerlos adentro, donde deben de estar, ¿no? Regreso en un momento con la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. Es Diana Salazar, la Fiscal General del Estado ecuatoriano, quien me acompaña esta noche. Lo hemos hablado usted y yo en diferentes ocasiones, fiscal. Hace falta afinar el sistema, hace falta reformar el sistema para poder mantener a los criminales dentro de prisión. ¿Se está trabajando en reformas? Es que eso ya es mucho más complicado, pero ¿cuáles son las reformas inmediatas que para usted deben ocurrir hoy, aprovechando la coyuntura? Claro, desde el punto de vista de la Fiscalía, nosotros hemos planteado un paquete de reformas ante la Asamblea Nacional, entre ellas temas de carácter procesal, por ejemplo, que no se tenga que notificar a la persona investigada por delincuencia organizada previamente. Es decir, que a uno de los procesados, en el caso metástasis, la Fiscalía tenía la obligación, supuestamente, de notificar previamente qué se les estaba investigando. Por eso tuvimos que ser creativos e iniciar la investigación el día mismo en que se produjeron las detenciones. De lo contrario, no vamos a ser eficientes o eficaces con las decisiones o las actividades de carácter operativo que se tomen. También está el tema de extinción de dominio. Pero más allá de las reformas, recordemos que el Ecuador cuenta con un Código Orgánico Integral Penal moderno que incluye técnicas especiales de investigación. Lo que pasa es por la forma como se está administrando justicia. Y esto no tiene que ver con reformas, esto no tiene que ver con leyes, porque si tenemos un sistema judicial fuerte, pero los operadores de justicia, por ejemplo, a través del abuso de garantías benefician a los procesados, a los sentenciados, de nada nos sirve. Entonces, yo creo que a raíz del caso Metástasis es la oportunidad para caminar hacia una verdadera depuración del sistema de justicia, del sistema penitenciario, del sistema de seguridad, me refiero a la Policía Nacional, y también, ¿por qué no decirlo?, cómo se está ejerciendo a la profesión en los abogados. Porque también forman parte de esta trama, lastimosamente, abogados en libre ejercicio que corrompen al sistema de justicia. Y para cerrar, fiscal, porque me queda muy poquito tiempo, esta pregunta clave. ¿A qué atribuye usted que mayormente no se detenga a los autores intelectuales, que no se llegue hasta allá? El caso de Fernando de Vicencio sigue sin saberse quiénes son los autores intelectuales. Lo del fiscal César, pues habrá que dar tiempo para eso. Pero normalmente, o mayormente, no se llega al nivel de autores intelectuales de algunos de los crímenes. ¿A quién le atribuye esto? Sí, en el caso de Fernando de Vicencio, la investigación no se ha cerrado. De hecho, continuamos nosotros practicando varias diligencias. Y aquí sí es mi compromiso, vamos a llegar a los autores intelectuales. También en el caso de César, hemos solicitado a la fiscal provincial que debemos tener un plan de investigación que nos lleve a determinar a aquellos autores intelectuales. ¿Y por qué no se está investigando? Quizá por la dinámica propia del país. Muy poco tiempo para las investigaciones, nos concentramos en lo inmediato, pero eso es la directriz que se ha impartido a través de las diferentes fiscalías. Tenemos que, si bien, llegar a establecer a los autores materiales, pero también es un tema de los intelectuales. Pero mucho va a pasar por el control al interior de los centros penitenciarios, porque se conoce que las órdenes de los asesinatos salen desde las cárceles. Sí, por supuesto. Y ya me voy con esto. Si tuviera que darme un porcentaje de depuración del aparato del Estado en términos de crimen organizado, infiltrado, ¿cuánto más le calcula a usted que tiene que depurarse el aparato del Estado? Es durísimo. No me atrevería a dar una cifra, toda vez que eso debería ser mediante un estudio técnico. Pero creo que estamos en buen camino. La fiscalía está dando el ejemplo. Estamos en un proceso de autodepuración. Estamos tratando también de que las otras instituciones se depuren cuando se develan los vínculos que tienen sus funcionarios con el crimen organizado. Y esa ya es una responsabilidad de todos. Interpreto entonces que el porcentaje es alto. Obviamente, no me lo dijo la fiscal. Altísimo, diría yo. El porcentaje. Eso no lo dijo ella. Lo deduzco yo. Fiscal Diana Salazar, le agradezco muchísimo su tiempo. Por favor, se lo digo siempre a nivel personal y a nivel profesional. Cuídese. Cuídese mucho. Cuide mucho a su familia, por favor. Y gracias por siempre aceptar estas invitaciones. Gracias, Fernando, a usted. Buenas noches. Buenas noches. La fiscal general del estado ecuatoriano Diana Salazar que me acompañó esta noche.